¡Yo soy Chamba, cuyano! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duelen los pies! Mi hermana, con los pies en esa batea, se te fue todo el glamour. Sí, ¿no? Felizmente que nadie nos está viendo. Oye, vemos un poco desubicadito, ¿no? Pedirnos que le ayudemos con su amigo. Pero no nos cuesta nada, en realidad. Sí, pero... ¿lo has visto? Parece un ganso. Es un ganso. Aparte, no creo que sea lo que dijo Memo, ¿eh? Sí. Memo debe de estar exagerando. Sí. Ay, 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 voy a sentarme a dormir. Estoy muerta. Señora, una pregunta. ¿Yo tengo algo de malo? No, mi papá. ¿Por qué se asusta la señora? Yo no quiero. Amiga, amiga, amiga. Estoy haciendo una encuesta. Dígame, ¿tengo algo de malo? ¿De verdad? Eres un pedo de mujer. ¿Por qué hablas así? Yo no tengo nada de malo. No me miren. No me miren. Ahora sí me rayé. Me rayé. Esto me tiene que calmar. Tranquilo, Kikín. La innombrable. Acá de nuevo, señor. ¿Por qué me la mandaste? Si estoy portándome bien, ya ni me malogro. Yo la conozco. Conozco sus bajos instintos criminales. Sí. La vuelvo loca. No quiere dejarme. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Hasta podría... Hasta podría pasarle por la mente a asesinarme. ¡Ah! ¡El cuchillo, el cuchillo, el cuchillo! ¡Cálme! ¿Qué te parece con eso de la mano? Pero, Kike, solamente subí esto porque tenía que pelarle una manzana a Iván. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Kike, por Dios, controla. ¿Manzana vas a pelar con esto? Mira, el tamaño con esto. ¡Pegas una sandía! ¡Ay, pues sigo en lo que uso en la cocina! ¿Qué tienes? Kike, por Dios, estás pálido. ¿Por qué te asustaste de esa manera? Cuéntame. ¿Qué te pasa, chiquito? Estoy un poco noico, hermano. ¿Por qué? Estaba en el bar de Pacheco y... ¿Sí? Y me pagaron la cuenta. ¿Y eso? Una mujer. ¿Una mujer? ¿Y? ¿Y cómo que ahí? ¿No te acuerdas de cuando conocía? ¡Incomrable! ¿Cómo fue? Un guadito, en un bar. ¿Qué te acuerdas de cuenta? Y estoy seguro que fue ella. Eso no es todo. La vez pasada... ...llamó por teléfono. Y hablé con ella. ¿Mamá? Sí, le dije que estaba con pareja. Como que traté de... ...de enzafarla rápido. Pero yo la conozco. Esa no se rinde así nomás. ¡Ah, ya caigo! Entonces, ella es la que llamó la vez pasada y mi mamá le contestó. ¡Ah, ya! ¿La vieja habló con ella? Ahí está. Y se cree en mí. ¡Ay! Con razón me estaba cachofeando. ¿Para qué? Alentándome. Para que salgas con norma. ¿Te has estado alentando para que salgas con norma? Ahí está, pues. ¡Ay, ay, ay! Y yo que te vine a decir que, por favor, no metas a las dos familias en problemas. Quiquín, yo te conozco. Yo te conozco. ¡Plimas, hombre! Lo de norma es una salida de pata, de amigos. Yo con norma. Lo que pasa es que la vieja, con tal que yo no salga con... ...el nombre a Blin. Es capaz de cualquier cosa. ¿No me conoces? Yo con normita. Bueno. ¿Por dónde? Sí, sí, sí. La verdad es que mi mamá no da puntadas sin él, hermanito. ¡Ay! Pero, a ver, cuéntale a tu chochera. Cuéntale a tu chochera. A ver, hermanito lindo, dime. ¿Por qué has invitado a norma a salir? Dime. Me gusta la zapería. Dime, pues. Yo te conozco. ¿Cómo eres, hermanito? Bueno. Este. No te entiendo. Siempre me andas diciendo que uno debe fijarse en lo de adentro, en lo espiritual, en el alma y no en lo físico. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. A lo nuevo tampoco te parece. ¿Qué te entiende a ti, Carmencita? Pero no has dado respuesta a mi pregunta, ¿eh? ¿Qué te entiende, Carmencita? ¿Quién te entiende, Carmencita? Ay, ay, ay. Algo está tramando mi mamá. Definitivamente, ¿eh? Apoyando esa salida. Ay, señor. Ay, señor. No, pero ¿qué te pasa? ¿Te quieres ver peor ahora que Kike empieza a demostrar lo que siente por ti? Yo no sé todo. Ahí deja ese pan. Devuelve todo esto. Devuélvelo. Rápido. ¡Rápido! En vez de estar pensando en comer, ¿por qué demonios no piensas en hacer una dieta, hijita? ¿Qué te pasa? Una dieta. Haz ejercicios. Pero haz algo, mamita. Haz algo también tú. Haz abdominales, aunque sean. No, abdominales no. Ya los tengo bastante desarrollados. Pero, aeróbicos. ¡Ay! A ver, aeróbicos, pues. Fújame. A ver. No. No, no, tampoco. ¡Ay, no! Hasta ahora no pasa música para aeróbicos. Haz una lista de lo que vas a hacer mañana. Acá hay un papelito. Un lapicerito. Me sentas y planeras. Diez vueltas al Estadio Nacional. Diez vueltas al Estadio. ¿Brócoli? Brócoli zangochado. Broco. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, I'm just a fool Who's willing To sit around And wait for you But baby, can't you see There's nothing else for me ¡Ay, no tocan tan tarde! ¿Quién será? ¡Usted les coma por mi accidente! ¿Quién es? Chicas, hola, hola ¿Quién es? Eh, Quique Eh, Quiquín Hola Hola Disculpen la hora Lo que pasa es que Yo Necesito hablar con alguien Yo no sé por qué tienes que molestarte ¿Por qué? Y además yo no sé por qué tengo que dar aplicaciones a una foto ¿Dónde está lo que escondí el otro día? Ahí está Vamos Ay, mi amor Qué lindo ¿Qué te pasa? No sé ¿Alguna vez se han sentido acosadas? Siempre ¿Ah, sí? Sí Entonces, ¿saben lo que se siente? ¿Por qué? A ver ¿Alguien te está acosando? Ajá Y no es una Son dos Una es una mujer que conocí hace tiempo por ahí Y la otra es... La otra es alguien que vive cerca, muy cerca Un ratito, Quique No entiendo ¿Te están acosando mujeres? Ajá Ah, con razón No sé qué hacer Sí, 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 sí Ay, bueno Lo que pasa es que tú quieres que te acosen hombres ¿Perdón? ¿Sabes qué es lo que pasa, Quique? Que tú eres muy atractivo Ajá ¿Ah, sí? Sí, muy atractivo Bueno Por eso las mujeres te persiguen Atractivo Para mí eres lo mejor que hay en este barrio Ah, caramba Para mí también Qué noticia Sí, para las dos Sí Por eso ya sabemos cómo son tus gustos Mi... mi gustos Ah, ja, ja Ja, ja, ja Gustos Claro Barrio Chico Ya se enteraron lo de Normita Sí, bueno Voy a salir con ella porque Somos de acá, del barrio Y la conozco hace tiempo Pero somos amigos, ¿ah? Claro, nada más jamás Se me ocurriría hacer algo con Normita No Para mí lo más importante En una relación es Lo físico Para mí también Así Así que A ver si está claro Les parezco Atractivo Oh, ya te dijimos que sí, chiquito Listo Bonito, ¿sí? Bueno Así como lo mejorcito Lo mejor mescito Del barrio Ajú Bueno, chicas La verdad es que debo agradecerles Me han arreglado la noche Me siento mucho mejor A las dos Bueno Ahora sí me voy Más tranquilo Despejar Atractivo Atractivísimo Ajá Mua Chiquito 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 ¿Va a salir con Norma? Claro No te acuerdas cuando Norma nos dijo Que le gustaba a Quique Y si Quique no fuera gay Entonces harían una muy bonita pareja Ahora sí que me la hiciste Flaco con las dos Y soy un postrecito Chiquito 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 Estamos viendo Mil Oficios Mil Oficios Mil Oficios Mil Oficios Creo que nos hace muy bien no habernos tan seguido, ¿no? Y quitar el matrimonio de tu prima. Mil Oficios Pero no hablemos de eso, ¿eh? Mejor hablemos de nosotros. Y cuéntame, ¿has estado persiguiendo a alguien estos días? ¿Por qué? Ay, Paolo, ¿me vas a decir que no hubo alguien por ahí? Cecilia, a mí solo me gusta una. Seguro que Lalo creía que era el único que podía recitar. Pobrecito. Nada de lo que haga le va a servir. Paolo es el mejor. A ver, supera esto, Paolo Pabazo. Oiga, sí, como le contaba, hombre, en los tiempos de ahora, oiga, son bravos. O sea, la gente es muy mal educada, no se den el asiento, no saludan. Así es, efectivamente. Sí, 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 sí. En cambio, en mis tiempos, oiga, la gente era muy educada. Sí. Cuando una dama venía por la acera, nos bajábamos para hacerle el paso. Claro. Nos saludábamos, a veces entre desconocidos. Basta el hecho de que hubiera sido una persona mayor, oiga. Sí, sí. ¿A quién se le iba a ocurrir, por ejemplo, tirar basura al piso? Nunca. Claro. Bueno, ya llegamos. Oiga, a propósito, yo casi no lo recojo a ustedes. Es que por las historias estas macabras de los viejitos, que sube la mujer vestida de blanco, que también sube en el asiento de atrás, y cuando uno lo va a cobrar, ya no lo se... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá, el viejo! ¡El viejo, después viejo! ¡No, lejos! ¡Ay! Oiga, bájese ahí. Bájese ahí, hombre. ¿Qué me... ¿Qué se me mata del susto? No, lo que pasa es que se me cayó la moneda para pagarle. Ah, ya, ya. Cobre, pobre. Bueno, usted vive acá, ¿no? No, aquí vive mi papá. ¿Usted tiene papá? Claro que sí, 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 sí. Tengo papá, sí. Ay, ay. ¿Qué papá? ¿Un celular? ¿Aló? ¿Cómo que mi abuela? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a mi abuela? ¿Qué, en la clínica, mi abuela? Pero es que... Oiga, Monti, ¿también tiene abuela? Sí, claro que sí, sí. Bueno, bueno, voy a ver cómo arreglo esta situación aquí y luego paso a la clínica. Muchas gracias, ¿eh? Ay, menudo problema ahora. ¿Qué hago, oiga? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema, oiga usted? Bueno, mi problema es que mi abuelita tenía que venir a cuidar a mi papá. O sea... Porque la enfermera, pues, está de vacaciones. O sea, papá, abuela y... Sí, 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 sí. Y ahora, y ahora, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago, Dios mío? Eh, pero este... ¿No conoce usted, por casualidad, alguna persona que pueda hacerse cargo? ¿Una persona que cuide a su papá? Ajá, sí, sí. Ay, ¿y cómo es? Papá. ¿Papá? Papá. Papá, papá, a mí que ya se fue. Ya. Papá. Oiga, o se va él, o me voy yo mejor. Papá, no, un momentito, un momentito. Sí, sí. ¡Papá! Papá, 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 papá. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este está vivo! ¡Está vivo! No le digas, hombre, él es fuerte como un roble. Papá, papá. No, 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 no. Papá, que ya sepas que él es Renato. Él se va a quedar pisándote. Yo soy Renato, yo soy Renato, sí. Oiga, oiga. Ya está tranquilo, tranquilo. Late, late, papá, mía, late. Late. Aquí tienes esto. Oiga, increíble, pero... Oiga, ¿y para qué es esto? Son pañales. ¿Pañales? ¿Y para qué pañales? Bueno, pues, porque tienes que cambiarlo, limpiarlo, limpiarlo. ¿Que yo le voy a hacer tú de esa vaina? No, claro, pues. Bendito sea Dios que me puso en el camino un auxiliar de enfermería. Oiga, oiga, pero ese es otro, otro aguita, pues. Tiene que pagarme más. Ya hemos arreglado, ya hemos arreglado. Y las cosas, las palabras se respetan. Chao, papito, chao. Ahí se lo dejo. Cuídame, cuídame. Oiga, oiga, hay gente que va a bailar. Ay, Dios mío, paz y mal. Ay, ahora sí, para el reír de recursos, si hay trabajo, pedo. Ay, vieja, quería conversar un rato contigo. Sí, hijito, dime. Lo que pasa es que... Ya sé por qué estás tan interesada en que salga tu normita. Ya lo sabes. Es para que no salga con... La innombrable. Sí, hijito. Yo prefiero que estés con Norma. ¿A qué vuelvas con esa mala mujer? Ella te quiere, mírala. Sí, la miro. Doña Olmita. ¿Y qué? Olmita. Si no eres mío, no serás de nadie. Espera, espérate, espérate. Yo, Dios, nunca quise abandonarte. Es muy tarde para que te disculpas. ¡No! Quique. Quique. Esto lo hice por ti. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? Eso me pasa por comer chancho antes de dormir. Qué susto. Pero igual... La innombrable regresó. A ver, tío, abuelito, lo que sea, voy a contar un cuento. En un lugar muy lejano, en Sudamérica, hiciste un asesor que pedían cinco palos... Mira, 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 ese librito puedes írtelo guardando, porque a mí esas cosas me aburren. Está vivo, está vivo. Sí, vivísimo. Oye. Sí. ¿Tienes un cigarro? No tengo. Caray. ¿Cómo que caray? Si usted hace un rato ni respiraba. Bueno, mira, esas son cosas que tengo que usar para que mis hijos se preocupen por mí. ¿Ah, cómo? ¿Quiere decir que usted... ¿Cómo? ¿Usted no usa pañales, entonces? No. Sí los uso. Pero, ¿sabes una cosa? Sí. Yo no estoy muy bien de mi prostatitis. Ah, ya entonces dime una lintería. No, 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 no. ¿Qué cosa? No. ¿Una pesadilla? No, eso solo lo puede hacer mi enfermera. Ah, tú tienes seguramente las manos muy frías. Sí, sí las tengo frías, ¿están frías? Oye. Sí. Mira, dime. ¿Verdad que no tiene cigarros? ¡Sí no tengo cigarros! Carajo. Con las ganas que yo tenía de fumar uno. Qué, 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 él conoce. Un tufano fuma uno, se muere, se muere. ¡No! Ya ves, ya ves, ya ves. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No, no, hijo. Eso es parte de mi actuación. ¿Cómo? ¡Actuación! Oigan, que diga, actúa usted. No, no, esta vez sí fue de verdad. Oigan, me va, usted me va a joder, loco. Está vivo, te enfermo. Mira, hijo, yo no sé lo que te habrá dicho mi hijo. Sí. Pero. ¿Pero qué? Yo me siento muy bien. Ah, entonces, pues yo no sé, yo no sé si está bien o está vivo o está muerto. Yo no sé cómo está usted, hombre. Qué barbaridad es el que mejor ahí lo dejamos ahí ya. Oigan, 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 oigan. ¿Qué quiere? Es un momentito que quiero decirte algo. Ven, échate acá. ¿A tu edad? Yo no sé de qué puedes temer tú. ¿A tu edad, Patricio? No te va a pasar nada. No, 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 no me agarres, no me agarres. Pero échate, pues. Pero cómo me va, oiga, cómo me va. Vamos, échate. Aguanta, estás tan ansioso. ¿Cómo me voy a echar? ¿Por qué quieres que me echar? Te quiero decir algo. No. Te quiero decir algo al oído. Pero con cuidado, ah. Al oído. A mí no me vengas con esas cosas. No, no temas nada. Ya, 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 ya. No me agarres, ya, ya. ¿Qué quieres? Oye. Sí. ¿Qué quieres llevarme a una casa de... No, no, no. Eso ni la vaina, ni un juego ni... Se muere loca, ni loco, ni loco. Pero, te doy 200 dólares. ¿200 dólares? Sí. Ah, vamos, vamos. Vamos, rapidito. ¿A dónde vamos? Al Casanova. Al Casanova. Vamos, rápido. Apúrate, que vos te vas a hacer tus ejercicios para que te pongan listo. No seas toco, pues. No, 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 rápido, ya, bájate. No, no, rápido, ya, bájate. ¡Ay! Dios santo, ¿qué pasa? ¿Tampoco podías dormir? Ay, Mariana. ¿Qué ocurre, hija? Mamá, lo que pasa es que quiero hablar con alguien, pero no quiero escuchar lo que tú me dirías. ¿Cómo sabes lo que te voy a decir si no me has dicho nada, Marianita? Que yo te conozco, pues, mamá. Por favor. A ver, ¿qué pasa? Mami, lo que pasa es que estoy sintiendo algo que yo estoy segura que a ti no te gustaría que yo sintiera. Memo. ¿Yo he dicho nombres acaso? No, no es memo. Es otra cosa. Pero no es memo. No es algo tan importante, mamá. Ya no lo... No, 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 no te vayas y escúchame, por favor, Mariana. Tú no puedes estar dándole vueltas al mismo asunto. Lo que tienes que hacer es enfrentar el problema, ¿me entiendes? De una vez por todas, hija. El problema. ¿Tú crees? Sí, hijita, claro. Claro, tengo que enfrentar el problema. Tienes razón. Buenas noches, mamita. Que duermas, hija. Apágame la luz, por favor. Ay, ahora la que no puedo dormir soy yo. Señor, señor. Pensar que las alas en la oscuridad Corrieron de prisa Tonto. ¿Cuándo vas a pedir mi mano? ¿Qué estarás soñando? No, Lucía, no. No, Lucía, no. ¿Lucía? ¿Quién es Lucía? Ay, Dios mío, ¿quién será esta hora? Tía, no te preocupes. Ya, yo voy. Ya. Hola. Hola. Mariana. ¿Qué pasa? Ay, no. No me digas que le dio de nuevo el ataque de hipoto, Willy. No, 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 no. Más bien, disculpen por venir tan tarde. Ay, no, no te preocupes. Este, yo me voy, ¿ah? Voy a subir por vos y me muero del sueño. ¡Uuuh! ¿Qué sueño tengo? Qué raro que se haya despertado. Si ella tiene el sueño recontra pesado. Bueno, tenemos que hablar. Tranquila, ¿qué te pasa? Oye, ya, ¿qué cosa quiere decirme? No. No me gusta. El abstracto no va conmigo. Tengo que intentar otra cosa. Algo, algo más feeling. O más sentimiento. Que le agarre el corazón. No. No me importa lo que ese estúpido haga. Jamás me voy a fijar en él. Ay, pero si son... Ay. ¿Quién? Yo. Pasa, tía. ¿Se puede? Claro. A ver. Chau, chau, chau. A mí me la diga. Por lo visto, tú tampoco puedes dormir. No, tienes que estudiar un montón. Sí, ya veo. Lucía, tengo un problema. Dime. Bueno, no es mi problema, ¿no? Es el problema de una amiga, pero como me ha pedido un consejo, entonces yo lo tomo como un problema mío, ¿no? Claro, como Mariana y yo, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. Lo que pasa, este, con esa amiga, es que, ay, ella ama a un chico. Ah, ¿se enamorada? Sí. Mira. Y va a salir con él. ¿Va a salir con el chico? Sí. Qué bueno. Y el problema está en que tanto su familia como la familia de él parece que no quieren. Se hacen muchos problemas con esa salida. Sí, y ella siente, ella mi amiga, mi amiga, este, siente que si sale con él estaría traicionando a su familia, su familia. A la familia de tu amiga. Eh, está bien. Mira, pero, mira, si su familia la quiere, al final van a entender. Eso mismo pensé yo. Claro. Mira, chupita. Tía, ¿sabes lo que yo quisiera? ¿Qué? Que así como tú vienes y me cuentas los problemas de tu amiga, que está enamorada, y bueno, las cosas que siempre me cuentas, que un día vengas y me cuentes las cosas que te pasan a ti. No sé, si estás enamorada, si te gusta un chico, si... Lucía, quién sabe, uno de estos días te toco a la puerta y hablamos de mí. Ojalá que ya se venga. Bueno, yo ya me voy, ya te dejo estudiando. Porque estás estudiando, ¿no? Claro, tía. Y no habrá ninguna cochinadita por acá. Oye, tía. Oye, oye, oye. Ya nos vemos. Chao, hasta mañana. Y suerte para tu amiga. Oh. ¡Que viva la cuelga! Oye, ¿qué pasa, qué pasa? De ciento de ochenta años. Oye, ochenta años, yo diría como de mil años. No, perdón, se he equivocado. Y yo, ¿sabes? Yo soy casado, yo soy viudo. ¿Qué, viudo? O sea, que estás solito. Bueno, estoy solito, pero no tanto tampoco, ¿no? Pero vamos, 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 muchachos, ¿qué esperas? No, estoy alieta, yo duro en esta vaina. ¿Cómo que estás alieta? Sí. No sabes, yo te quiero. Ay, 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 en la calle. Ay, Dios mío, ¿dónde me metió? Un chavo pequeño. Ah, sí, sí. Oye, pero no sabes qué. ¿Sabes qué, tío? Ya vinimos, ya nos divertimos, ahora ya nos vamos. Pero si acabamos de llegar. ¿Cómo es que de llegar? Claro, la noche está joven. ¿Qué está joven? Pero qué parre contra el viejo. Ya va. Todavía está vivo. Señor Bustamán. Hola, Efraín. Oso. Un diablo, Tony. Te veo mucho más alto. ¿Cómo va tan más alto? Ni que vaya a ser tan rápido. No, es que le debe ser así. De cortesía. Vamos, salud. Muchas gracias. ¿Su hijo? No, no, no. Yo soy su enfermera, su enfermero. Yo no sé lo que soy. Yo soy un poco loco. ¿Y qué tal, qué tal? Qué borracho que lo sugerí. Ah, uy. Siento que algo se está despertando. Siento que algo se está despertando. Ya, 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 ya. ¿Y lo tal es suyo? Oye, me ha quedado. Falsa alarma. Ah, sí, claro. Tiene que ser falsa alarma porque es de otra manera que el tiempo. Que no haga lo que hizo la última vez. Que no haga lo que hizo la última vez. Oiga, no me ponga nervioso. Explíqueme bien. ¿Y qué hizo la última vez? Eso. No. No. Para mí que me peguen una noche muy más larga. Míralo. Uy. No. No. Habla, pues. Tengo que decirte algo. ¿Y? Es sobre... Polo. Sobre ese paparulo. Lo que pasa, Memo, es que... A mí me gusta Polo. ¿Solamente me has despertado para eso? Pero, Memo, tú eres mi amigo. Yo quiero que tú me digas qué piensas sobre él. Yo no soy el más indicado para decirte eso, Mariana. ¿Y por qué no eres el más indicado? ¿Tú sabes por qué no soy el más indicado? Te molesta que me guste Polo, ¿no? Haces unas preguntas. Dime, ¿te molesta? Me molesta. ¿Y por qué te molesta? Porque nunca me ha gustado la gente que se mete en medio de una relación, Mariana. Memo, pero... Nosotros solo somos amigos. Sí. Solamente somos amigos. Pero, Lalo. ¿Ah? ¿Qué pasa con mi pataza, Lalo? ¿Lalo? Pero, Lalo, ¿qué tiene que ver acá? ¿Qué tiene que ver? Él me contó que se quiso suicidar por ti, Mariana. ¿Eh? Que lo choteaste. Venga. Ay, don Pita. Tengo que hacer un baile. Y se ve que pasa. Es idealísima. Toma, toma. Toma, chica. Gracias, Martín. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Mi amor, qué gusto verte cuando me das mis copinitas. ¿Mis copinitas? ¿Mis copinitas? Ay, por el nuevo, es un tipo de movimientos que tanto te gusta. Bueno, la única copina que te quiero dar es esta hijita por el momento. Ay, mi amor, grande, Juan. No me hace gusto para poder hacerlo bien. Ay, ojalá, ojalá. ¿Qué te pasa, muchachito? Nada, no me pasa nada. ¿Por qué estás así? Porque me da la gana. Oye. Sí. ¿Qué pasa? Parece que... ¿Qué parece qué? Parece que fuera... ¿Qué parece qué? Parece que fueras... ¿Qué? ¿Qué? Ñoco. Ñoco. Oiga, no venga a mí con indirecta. ¿Qué es eso de Ñoco? Bueno, Pato. Ñoco, se... El Pato en su tiempo era Ñoco. Ah, ya, mira. Yo... Yo se lo puedo demostrar. Yo se lo puedo probar. A ver, pruébalo. Pruébalo, ¿quién? Se lo pruebo. A ver, pruébame. Yo... Yo... Ese... Ese... Ay... 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 No puedo. No. Lo mío. Bien, padre. Todo lo que te espera. Todo lo que te espera. ¿Por qué me tienes que traer a mí? ¿Qué? Sí, lo siento el rey del recuseo. ¡Ja, ja, ja!